Las diferencias que hay, claro, estamos en el área de taller de Chexa, Chexa Chevrolet, que está allí en Avenida San Martín, pero digo, las diferencias que hay por allí en la compra de un vehículo cuando se vende, con garantía y sin garantía, ¿cómo es la tensionista? ¿Cuál es lo que marca la diferencia, Diego? Bueno, sin duda el respaldo de la terminal del fabricante propio del vehículo, los repuestos originales y la capacitación que tienen nuestros técnicos por la marca en el vehículo, digamos, para los mantenimientos correspondientes, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que el mantenimiento de un vehículo no es solamente cambiar piezas como el aceite y filtro, como normalmente se entiende o se supone, también lleva una revisión de prevención sobre los sensores y sistemas de seguridad del vehículo para prevenir cualquier desperfecto o accidente a posterior, ¿no es cierto? Esto incluye y es el servicio que se brinda en post-venta, que es uno de los que más caracteriza a Chexa, ¿verdad? Claro, 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 esto es lo que se realiza en cada uno de los servicios que se llevan en nuestros talleres, por eso también la diferencia a veces en el precio que cuando se compara con un lubricentro o un taller particular con el cambio de aceite y filtro, o sea, es mucho más que eso y se utilizan apartos específicamente de la marca, como las computadoras, como los escáneres, como las programaciones de las cubiertas, que son herramientas propias de transporte, que no lo tiene cualquier otro taller. Seguro. El tema de las garantías, ¿viste que hay veces que uno compra un auto y te dice, mira, tiene garantía de 5 años, tiene garantía de 3 años, la garantía, ¿qué hace referencia? ¿De la calidad del coche, del vehículo o es la garantía que le brinda la concesionaria, en este caso usted es Chexa, por si hay algún inconveniente y demás? La garantía la otorga el propio fabricante, o sea, en este caso General Motor, para nuestros vehículos en todas las gamas son 3 años o 100.000 kilómetros y en el nuevo ONIS es sin límite de kilometraje, durante los 3 años, siempre y cuando se realicen los mantenimientos preventivos cada 10.000 kilómetros. Bueno, al ser vehículos, al ser máquinas, están sujetos a tener un desperfecto o el componente a sufrir, digamos, un inconveniente antes del tiempo estipulado de duración en el vehículo. Entonces, la garantía lo que hace es tener la cobertura de tanto el cheque puesto como la mano de obra, su reemplazo y su asistencia en un concesionario oficial, sin costo para el cliente. Está buenísimo eso. Diego, digo, perdón la ignorancia, ¿cada cuánto es necesario, cada cuántos kilómetros es necesario implementar un service a un automóvil? Digo, una persona de uso particular, un vehículo de uso particular, no un taxi, remis. ¿Cuál es el promedio de kilometraje que hay que hacerle para ir a llevarlo al service? En nuestra marca, cada 10.000 kilómetros, cualquier modelo de vehículo Chevrolet tiene el plan de mantenimiento cada 10.000 kilómetros. Después, dependiendo del kilometraje, tienen distintos controles, distintas tareas que se verifican. Según sea, son de 40, 50, 60.000 kilómetros. Son distintas las revisiones que se realizan y los mantenimientos, ¿no es cierto? Bien, Diego, ¿en cuanto al servicio de mantenimiento es el mismo para todos los vehículos o varía también en cuanto a un auto o una camioneta? No, no, varía porque de cada vehículo el fabricante tiene un plan de mantenimiento particular. Una camioneta puede tener 4x4, tiene transmisión trasera, el vehículo a lo mejor tiene más elementos de confort o de multimedia o tiene sistemas, digamos, distintos a la de uso comercial. Entonces, el fabricante te estipula un control de mantenimiento para cada uno independiente. Diego, recordemos, como vos, gerente de postventa del área taller de Chexa Chevrolet aquí en Villa Carlos Paz, hay que sacar turnos seguramente para llevar el vehículo y seguramente están teniendo mucha demanda o pueden acercarse directamente al local comercial que están ubicados en donde, Diego? ¿Se perdió el contacto con Diego? Diego, ¿ahí me escuchaste? Hola, sí, se me cortó justo. Ah, bien, ahora sí, ahí me dicen, está Diego, mirá, fíjate, la pantalla dice Diego. Bueno, Diego, contanos, te preguntaba, ¿hay que pedir turnos para llegar allí al lugar, a la concesionaria y a dónde tienen que acercarse al local comercial? Sí, sí, nos estamos manejando con turnos. Bueno, pues, aprovecho también para comentarte que Chevrolet a nivel del país es la única marca en este momento que está teniendo un servicio diferenciado, personalizado, donde consta de que el cliente puede entrar con su vehículo al taller y presenciar el trabajo con el técnico, que es totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados en un concesionario, que vos llegabas, dejabas el auto en la puerta y se entraba a trabajar por el técnico. Hoy directamente nuestros clientes tienen contacto directo con el técnico que va a realizar su trabajo o el trabajo en su vehículo y, a su vez, pueden presenciar todo el trabajo que se realiza, bueno, derribando así mitos y generando más desconfianza en el cliente y transparencia, ¿no es cierto? Perfecto. El turno sí se puede sacar a través del teléfono celular, a través del teléfono fijo, por WhatsApp, y bueno, ahí ya se acuerda el horario, el importe, todo previamente, para cuando el cliente asista solamente tenga que presenciar el trabajo que se va a realizar. Bien, bueno, Diego, desde ya muchísimas gracias por el contacto. Nos ha dado algunos detalles con respecto a cómo es el servicio de postventa, que sin lugar a dudas aventaja y mucho a otras concesionarias, sin desmerecer el trabajo que hacen otras marcas, otras empresas, pero Chevrolet Chexa siempre se ha caracterizado y muy bien por este servicio de postventa. Desde ya muchas gracias por la comunicación. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes. Y creo que me pasó, me faltó pasarte la dirección. Bueno, te digo que estamos en Avenida San Martín, 1727, de Villa Carlos Paz, y bueno, los esperamos a todos con este nuevo desafío. Estamos hace cuatro meses, o bueno, cuando retomamos de la pandemia, y bueno, la idea es brindar asistencia a todos los vehículos Chevrolet de todos los valles turísticos de la provincia. Tal cual, y le va a ir muy bien. Gracias, Dieguito, muchas gracias. Diego Corbalante, Chevrolet, gracias. Ahí en Avenida San Martín, al 1700. ¡Nos vamos!